Reapertura de las investigaciones del caso Restrepo y en el segundo día de rendición de testimonios, el fiscal general, sorprendido, anunció que se revisará por qué los expolicías Camilo Badillo y Juan Sosa son parte del programa de testigos protegidos. He dispuesto el día de ayer que esa protección no puede estar destinada a personas que han sido sancionadas por los jueces por la comisión de un delito. Es absurdo. Ni siquiera el fiscal pudo confirmar quién otorgó a Badillo y Sosa el estatus de testigos protegidos. No sé quién lo ha dispuesto, quien lo haya hecho me parece que es equivocado y esa equivocación la vamos a resolver. En Ecuador existirían más de 3 mil personas en el programa de protección de testigos, un número desmedido que también se anunció será revisado. Mientras Badillo que acudió a primera hora a rendir su testimonio en la fiscalía, dice que responsabiliza a las autoridades de su integridad. Que alguien tendrá que ser responsable de lo que pueda sucederme a mí y a mi familia. Mientras el ex oficial Sosa sostiene que la versión de Hugo España es falsa y que Medrano, Gudiño y Praga son los policías que tienen que responder dónde están los cuerpos de los hermanos Restrepo. Repito señores, la versión de Castillo no es la única, se han sumado las de otras personas. Para la próxima semana están citados a la fiscalía a rendir testimonio los coroneles en servicio activo, Ángel Chiriboga, director de planificación de la policía y Edmundo Mera, comandante provincial del Oro. Gustavo Merino, Gama Noticias.